El nacimiento de Jesús Y sucedió que mientras estaba allí, le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Lucas capítulo 2, versículos 6 y siguientes Comencemos nuestro comentario por las últimas palabras de esta frase. No había sitio para ellos en la posada. La reflexión creyente sobre estas palabras ha encontrado en esta indicación un paralelismo interior con las palabras, llenas de profundidad, del prólogo de Juan. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Capítulo 1, versículos 11 Para el Salvador del mundo, para aquel en vista del cual todo fue creado, comparar colonicenses, capítulo 1, versículo 16, no hay lugar. Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Mateo capítulo 8, versículo 20 El que fue crucificado fuera de la ciudad, comparar Hebreos capítulo 13, versículo 12, vino al mundo también fuera de la ciudad. Esto quiere hacernos reflexionar, quiere enseñarnos la inversión de los valores que reside en la figura de Jesucristo, en su mensaje. Desde el nacimiento, Él no pertenece al ámbito de lo que es importante y poderoso en el mundo. Y sin embargo, justamente, este que carece de importancia y de poder, demuestra ser el verdaderamente poderoso, aquel de quien, en la última instancia, depende todo. Así, hacerse cristiano implica salir de lo que todos piensan y quieren, de los criterios dominantes, a fin de encontrar el acceso hacia la luz de la verdad, de nuestro ser, y de llegar con ella al recto camino. María recostó a su Hijo recién nacido en un pesebre, comparar Lucas capítulo 2, versículo 7. De aquí se ha deducido, con razón, que Jesús nació en un establo, en un lugar inhóspito, podríamos decir indigno, que sin embargo ofreció la necesaria discreción para el santo acontecimiento. En la región en torno a Belén, se utilizan desde tiempos inmemorables, grutas como establos. Ya en Justino Mártir, año 165, y en Orígenes, hacia el año 254, encontramos la tradición de que el lugar de nacimiento de Jesús fue una gruta, que los cristianos situaban en Palestina. El hecho de que después de la expulsión de los judíos de Tierra Santa, en el siglo II, Roma haya transformado la gruta en un lugar de culto de Amus Donis, al parecer queriendo eliminar con ello el culto conmemorativo cristiano. Confirma la antigüedad de este lugar de culto, y muestra también cuánta importancia le atribuía Roma. Las tradiciones locales son a menudo una fuente más fiable que las anotaciones escritas. De ese modo, a la tradición local de Belén, a la que se remonta la iglesia de la natividad, puede reconocérsele un grado considerable de credibilidad. María envolvió al niño en pañales. Sin sentimentalismo alguno, podemos imaginarnos con cuánto amor esperó María su hora, y preparó el nacimiento de su hijo. La tradición de los icónicos interpretó también teológicamente el pesebre y los pañales, partiendo de la teología de los padres. El niño, rígido, en su envoltura de pañales, aparece como una referencia anticipada a la hora de su muerte. Desde el comienzo, él es el ofrendado, como veremos todavía con más detalle al reflexionar sobre la frase acerca del primogénito. De ese modo, se daba al pesebre la forma de una especie de altar. Agustín interpretó el significado del pesebre con un pensamiento que parece primero casi inconveniente, pero que considerando más atentamente, contiene una profunda verdad. El pesebre es el lugar en el que los animales encuentran su alimento. Ahora bien, en el pesebre, yace aquel que se ha designado a sí mismo como el verdadero pan bajado del cielo, como el verdadero alimento que necesita el hombre para su existencia. Es el alimento que regala al hombre la vida verdadera, la vida eterna. El pesebre se convierte así en referencia a la mesa de Dios, a la que está invitado el hombre para recibir el pan de Dios. En la pobreza, el nacimiento de Jesús, se perfilia el gran marco en el que realiza misteriosamente la salvación del hombre. Como hemos dicho, el pesebre hace referencia a animales, para los cuales es el lugar en que se alimentan. En el Evangelio no se habla de animales, pero la meditación creyente en su lectura conjunta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, llenó ya muy temprano este vacío, remitiendo a Isaías capítulo 1, versículo 3. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su dueño. Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Peter Stumalcher hace referencia a que probablemente ha ejercido su influjo aquí también, la versión griega de Abacú capítulo 3, versículo 2. En medio de dos seres vivientes se te conocerá. Cuando haya llegado el tiempo, te manifestarás. Al parecer, con los dos seres vivientes, se está designando a los dos querubines que, según Éxodo capítulo 25, versículos del 18 al 20, señalan y ocultan. Sobre la tapa del arca de la alianza, la misteriosa presencia de Dios. Así, el pesebre se convertirá, de alguna manera, en el arca de la alianza, en la cual Dios está misteriosamente cobijado entre los hombres y frente a la cual ha llegado para el buey. Y el asno, para la humanidad, formada por judíos y paganos, la hora del conocimiento de Dios. En la curiosa asociación de Isaías, capítulo 1, versículo 3, y Abacú capítulo 3, versículo 2, Éxodo capítulo 25, versículos del 18 al 20, y el pesebre aparecen ahora los dos animales como representaciones de la humanidad carente de entendimiento, que frente al niño, frente a la humilde aparición de Dios en el establo, alcanza el conocimiento y en la pobreza de ese nacimiento, recibe la epifanía que ahora enseña a todos a ver. La iconografía cristiana recogió ya tempranamente ese motivo. Ninguna representación del pesebre renunciará al buey y al asno. Después de esta breve digresión, volvamos al texto del Evangelio. María dio a luz a su hijo primogénito. Dice allí, Lucas capítulo 2, versículo 7. ¿Qué significa tal afirmación? El primogénito no es necesariamente el primero dentro de una serie sucesiva. La palabra primogénito no remite a un número más amplio, sino que indica una cualidad teológica que se expresa en las colecciones más antiguas de la ley de Israel. Entre las prescripciones pascuales se encuentra la frase El Señor dijo a Moisés, Conságrame todo primogénito, todo primer parto entre los hijos de Israel será de hombre o de ganado, es mío. Éxodo capítulo 13, versículo 1 y siguientes Rescatarás siempre a los primogénitos de los hombres Éxodo capítulo 13, versículo 13 Así, las palabras sobre el primogénito son ya también una referencia anticipada al relato siguiente de la presentación de Jesús en el templo. En cualquier caso, con estas palabras se insinúa una pertenencia especial de Jesús a Dios. La teología paulina ha desarrollado ulteriormente la reflexión sobre Jesús como primogénito y lo ha hecho en dos niveles. En la carta a los romanos, Pablo designa a Jesús como el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29 Como resucitado es ahora primogénito De una manera nueva y al mismo tiempo el comienzo de una multitud de hermanos. En el nuevo nacimiento de la resurrección, Jesús ya no es solamente el primero en cuanto a la dignidad, sino que inaugura una nueva humanidad. Después de atravesar la férrea puerta de la muerte, son ahora muchos los que pueden pasar por ella con Él. Aquellos que han muerto y resucitado con Él en el bautismo. En la carta a los colonesenses se amplía aún más la idea. Allí se designa a Cristo como el primogénito de toda criatura. Colonicenses capítulo 1, versículo 15 Y como el primogénito de entre los muertos. Capítulo 1, versículo 18 En Él fueron creadas todas las cosas. Capítulo 1, versículo 16 Él es el primero en todo. Capítulo 1, versículo 18 El concepto de primogenitura adquiere una dimensión cósmica. Cristo, el Hijo hecho hombre, es por decirlo así la primera idea de Dios y precede a toda criatura que está determinada si a Él y desde Él. De ese modo, Él es también el comienzo y el fin de la nueva creación que se ha iniciado con la resurrección. Nada de todo esto aparece en Lucas, pero para los posteriores lectores de su evangelio, para nosotros, en el pobre pesebre de la Gruta de Belén, reposa ya este fulgor cósmico. El verdadero primogénito del universo se ha puesto aquí en medio de nosotros. En aquella misma región, había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. Lucas, capítulo 8, versículos 8 y siguientes Los primeros testigos del gran acontecimiento son pastores en vela. Mucho se ha reflexionado sobre qué significa que hayan sido justamente pastores los primeros en recibir el mensaje. Me parece que no es preciso invertir demasiada agudeza en esta pregunta. Jesús nació fuera de la ciudad, en un ámbito rodeado de pastores donde había pastores, con sus rebaños. Era natural, pues que fuesen ellos los que vivían más cerca del acontecimiento, los primeros en ser llamados al pesebre. Desde luego, el pensamiento puede proseguirse de inmediato. Tal vez vivían no solo exteriormente, sino también interiormente, más cerca de ese acontecimiento que los ciudadanos de la burguesía, que dormían tranquilos. Tampoco interiormente tenían que recorrer un largo camino para llegar al Dios hecho niño. Esto concuerda con el hecho de que formaban parte de los pobres de las almas sencillas a la que Jesús alaba, porque les ha sido dado, sobre todo a ellos, el acceso al misterio de Dios. Comparar Lucas, capítulo 10, versículo 21 y siguientes. Ellos representan a los pobres de Israel, a los pobres en general, el amor primero de Dios. Un ulterior acento marcó sobre todo la tradición monástica. Ellos eran hombres en vela. Querían velar en ese tiempo, ante todo por su oración nocturna, pero también velando interiormente, abiertos a la voz de Dios, que habla a través de los signos de su presencia. Por último, se puede pensar también en la historia de la elección de David como rey. Sí, Saúl había sido rechazado como rey por Dios. Samuel es enviado a Belén, a casa de Jesús, para ungir rey a uno de sus hijos, el que el Señor le indicará. Pero no es ninguno de los hijos que se presentan ante él. Falta todavía el más joven, pero en ese momento está cuidando las ovejas. Explica Jesús al profeta. Samuel hace que lo manden a buscar a la pradera y, por indicación de Dios, unge al joven David en medio de sus hermanos. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. David proviene de las ovejas que cuida y es instruido pastor de Israel. Comparar. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 2. El profeta Miqueas mira hacia el futuro lejano y anuncia que Belén vendrá aquel que un día pastoreaba al pueblo de Israel. Comparar Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 3 y Mateo, capítulo 2, versículo 6. Jesús nace entre pastores. Él es el gran pastor de los hombres. Comparar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Regresemos al texto del relato. Lucas, capítulo 2, versículo 10 y siguientes. Se les indica que encontrarán como señal a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto, en torno al ángel, apareció una legión de ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de su complacencia. Lucas, capítulo 2, versículos del 12 al 14. El evangelista señala que los ángeles dicen, pero la cristiandad ha tenido claro desde el comienzo que ese decir de los ángeles es un cantar en el que se hace presencia perceptible todo el fulgor de la gran alegría que anuncian. Y así, el cántico de alabanza de los ángeles no ha enmudecido desde aquella hora. Ese cántico continuará a través de los siglos en formas siempre nuevas, y resuenan siempre de nuevo en la celebración del nacimiento de Jesús. Se comprende bien que el sencillo pueblo fiel haya oído también cantar después a los pastores, y que hasta el día de hoy entone en la noche buena sus melodías, y exprese con su canto la alegría que se nos ha regalado desde entonces y hasta el fin de los tiempos. Pero, ¿qué cantaron los ángeles según el relato de San Lucas? Ellos asociaron la gloria de Dios en el cielo con la paz de los hombres en la tierra. La iglesia ha tomado estas palabras y ha compuesto a partir de ellas todo un himno. No obstante, la traducción de las palabras angélicas es objeto de controversia. El texto latino, que nos es familiar, se traducía hasta hace poco de la siguiente manera. Se ha glorificado Dios en el cielo y haya paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Esta traducción es rechazada por los intérpretes modernos, y no sin buenas razones, como unilateralmente moralizante. La gloria de Dios no es algo que pueda ser producido por los hombres. Se ha glorificado Dios. La gloria de Dios está dada. Dios es glorioso y este es un motivo verdadero de alegría. Existe la verdad, existe el bien, existe la belleza. Ella está ahí, en Dios, indestructible. Más peso tiene la diferencia en la traducción de la segunda mitad de las palabras del ángel, lo que hasta ahora se había traducido como los hombres de buena voluntad, reza actualmente en la traducción de la conferencia episcopal alemana. Manchester Seiner. Hombres de su agrado. En la traducción de la conferencia episcopal italiana se habla de los hombres que Dios ama. Ahora bien, uno se pregunta, ¿a qué hombres ama a Dios? ¿Hay hombres a los que Él no ama? ¿No ama Él a todas las criaturas? ¿Qué indica entonces el añadido? ¿Qué ama el Señor? Una pregunta semejante puede plantearse también a la traducción de la conferencia episcopal alemana, que reza hombres de su agrado. ¿Hay hombres que no sean de su agrado? ¿Y si lo hay, por qué? La traducción literal del texto original griego reza paz a los hombres de complacencia. Obviamente, también aquí sigue en pie la pregunta, ¿qué hombres se encuentran en la complacencia de Dios? ¿Y por qué? Para la comprensión de esta pregunta, encontramos una ayuda en el Nuevo Testamento, en el relato del bautismo de Jesús. Lucas nos dice que mientras Jesús oraba, se abrieron los cielos, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Lucas capítulo 3, versículo 22 El hombre de la complacencia es Jesús, y es Él, porque vive totalmente vuelto hacia el Padre, mirando hacia Él, y en comunión de voluntad con Él. Según esto, hombres de complacencia son los que tienen la actitud del Hijo. Hombres conforme a Cristo Detrás de la diferencia de traducciones, se encuentra, en última instancia, la pregunta por la relación entre gracia de Dios y libertad humana. Aquí son posibles dos posiciones extremas. Primero, la idea de la acción absolutamente exclusiva de Dios, en la que todo depende de su predeterminación. Del otro lado, se encuentra una posición moralizante, en la que, en última instancia, todo se decide en la buena voluntad del hombre. La traducción precedente, la de los hombres de buena voluntad, podía ser malentendida en esta dirección. La nueva traducción puede malinterpretarse en la dirección inversa, como si todo dependiera solamente de la predeterminación divina. El testimonio conjunto de la Sagrada Escritura no deja duda acerca de que ninguno de las dos posiciones extremas es correcta. Gracia y libertad se entreverán, y su compenetración no puede resolverse en fórmulas claras. Sigue siendo verdad que no podríamos amar si no fuésemos amados primeramente por Dios. La gracia de Dios nos precede siempre, nos rodea y nos sostiene. Pero también sigue siendo verdad que el hombre está llamado a amar junto con Dios, que no se queda en ser un instrumento de la omnipotencia de Dios, carente de voluntad propia, sino que puede amar también él o bien negarse al amor de Dios. Me parece que la traducción literal de complacencia o de su complacencia es la que más respeta este misterio sin resolver hacia uno de los lados. En lo que toca a la gloria en los cielos, es evidente que lo determinante aquí es el ES. Dios es glorioso, es la verdad indestructible, la belleza eterna. Esta es la seguridad fundamental y consoladora de nuestra belleza. No obstante, según los tres primeros mandamientos del decálogo, existe también, de forma subordinada, un encargo a nosotros. Responder de que la gran gloria de Dios no sea manchada y desfigurada en el mundo, de que se honre su grandeza y su santa voluntad. Pero todavía tenemos que reflexionar sobre un aspecto más del mensaje del ángel. En dicho mensaje reaparece las categorías fundamentales que determinan la autocomprensión y la imagen del mundo del emperador Augusto, salvador, paz, ecumené, pero aquí, ampliada más allá de la cuenta del Mediterráneo, hacia el cielo y a la tierra. Por último, también el vocablo de la buena noticia. Estos paralelismos no son, por cierto, casuales. Lucas quiere decirnos lo que el emperador Augusto reivindica para sí. Se ha realizado de forma más elevada en el niño que ha nacido indefenso y sin poder en la gruta de Belén y cuyos huéspedes son pobres pastores. Reiser insiste con razón en que el centro de ambos mensajes se encuentra la paz y que la paz de Cristo no se encuentra necesariamente en contraposición con la paz de Augusto. Pero la paz de Cristo sobrepasa la paz de Augusto como el cielo sobrepasa la tierra. La confrontación de ambas no tiene por qué verse de forma unilateralmente polémica. de hecho Augusto trajo por 250 años una paz una seguridad jurídica y un bienestar con el que hoy en día muchos países del entorno imperio romano sólo podrían soñar. La política conserva enteramente su propio espacio y su propia responsabilidad. Sin embargo donde el emperador se diviniza y reindica cualidades divinas la política traspasa sus límites y promete lo que no puede lograr. En realidad ni siquiera en el tiempo de florecimiento del imperio romano la seguridad jurídica la paz y el bienestar estuvieron exentos de peligro ni se realizaron tampoco por completo. Una mirada a tierra santa basta para reconocer los límites de la paz romana El reino anunciado por Jesús el reino de Dios es de otro tipo no está dirigido solamente a la cuenta del Mediterráneo ni a una época determinada se dirige al hombre en la profundidad de su ser lo abre al Dios real La paz de Jesús es paz que el mundo no puede dar comparar con Juan capítulo 14 versículo 27 En última instancia se trata aquí de la cuestión del significado de rescate redención y salvación Una cosa es evidente Augusto pertenece al pasado Jesucristo por el contrario es presente y es futuro Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre Hebreos capítulo 13 versículo 8 Y sucedió que cuando los ángeles se marcharon al cielo los pastores se decían unos a otros Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido que el Señor nos ha comunicado Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre Lucas capítulo 2 versículo 15 y siguientes Los pastores fueron corriendo de manera semejante había narrado el evangelista que María después de que el ángel le hablara del embarazo de su pariente Isabel se había encaminado de prisa a la ciudad de Judea donde vivía Zacarías e Isabel comparar Lucas capítulo 1 versículo 39 Los pastores corrieron seguramente también por curiosidad humana a fin de ver aquello tan grande que se les había anunciado pero sin duda que a la vez les daba alas la alegría de que ahora había nacido realmente el Salvador el Mesías el Señor al que todo el mundo esperaba y que a ellos se les concedía ver los primeros ¿Qué cristianos se apresuraron hoy cuando se trata de las cosas de Dios? Si hay algo que merece prisa así parece decirnos tácitamente el evangelista son las cosas de Dios el ángel había indicado a los pastores como signo que encontraría a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre este es un signo de reconocimiento una descripción de lo que podía verse pero no es un signo en el sentido de que fuera visible la gloria de Dios que se pudiese decir inequívocamente este es el verdadero Señor del mundo nada de eso en este sentido el signo es el mismo tiempo también un no signo el verdadero signo es la pobreza de Dios pero para los pastores que habían visto la claridad de Dios sobre sus praderas este signo es suficiente ellos ven desde dentro ven que lo que dijo el ángel es verdad de modo que regresan alegres dan gloria y alabanza a Dios por todo lo que han oído y han visto Lucas capítulo 2 versículo 20 el ángel y el ángel y el ángel y el ángel